Soy Elena Tova, fundadora y directora del Hogar Provegan Animal San Suari. En principio agradeceros a los que estáis aquí, a los que yo sé que nos van a ver desde casa, porque esta charla luego lo vamos a difundir, para que llegue a aguantar más gente mejor. Os voy a contar un poco mi experiencia, y luego vamos a dejar un poquito a ver si nos da tiempo para las dudas y las preguntas que tengáis, y si no nos da tiempo, en nuestro stand vais a poder volver a hablar, ¿vale? Esto es un poco artificial para mí, vamos a ver si no me confundo en la cogera. ¿Cómo ayudar a los animales? La gente que estáis aquí, solo moveros la cara, ya sé que sois súper sensibles. Y yo a lo largo de mi carrera como antiguista, que son más de 12 años, he creado varias tácticas, o he usado varias tácticas y herramientas para ayudar a los animales. Con la experiencia que tengo, lo que más resultado me ha dado es el trato directo con ellos, es lo que os vengo a enseñar, os vengo a proponer para mí la herramienta más efectiva para ayudar a los animales. Indudablemente en esta sociedad, los más débiles necesitan ayuda. Somos una sociedad que estamos confundidas, tenemos valores confundidos, y lo acusan todos, sobre todo pues ellos, los que no tienen voz, los animales, pero todo tipo de animales. Nosotros estamos más cerca de los perros y los gatos, porque por historia han estado más cerquita dentro de nuestras familias, les comprendemos más, y vemos el sufrimiento reflejado en su cara, sabemos ya lo que les ocurre en las perreras, que es un horror, pero al mismo tiempo hay mucha gente que les defiende, que son protetoras, casas de acogida, asociaciones online. Seguro que no llegan ni al 1% de lo que están sufriendo y a rescatar a todos. Es un problema muy grande que tenemos que cambiar, pero hay bastante gente indiscuida en ese cambio y ayudándoles. Sin embargo, hay otro tipo de animales, que tienen los mismos sentimientos y que tienen el mismo derecho a vivir. Que les gusta sonreír, que les gusta estar con su familia, que tienen frío y gritan cuando hace frío, y que se ponen súper emocionados con una caricia. Son animales destinados al consumo. Los perros, los gatos, los animales, denominados de compañía, tienen la opción de que sean adoptados en las casas. En esas casas se les lleva de vacaciones, o deberá ser así. Se les tiene mucho, se les da atención veterinaria. Sin embargo, ¿qué pasa con ese otro tipo de animales que sienten que hay que tener sus derechos y que no los tienen? Son cosificados para que podamos usarlas de mismas maneras posibles, como divertimento, como alimento, como descirmenta, cuando no hace ninguna falta, y no son tendidos en falta. ¿Cómo podemos ayudarles? A todos, no solo a unos cuantos discriminándoles por su especie. Lo primero, viven el regalo. Yo conozco vuestras caras y creo que todos sabéis lo que significa esa bonita palabra, que me encanta. La pongo verde porque es el verde de la hierba, el verde de la esperanza, el verde de lo alto, lo vegano. Ser vegano es simplemente haber descubierto una verdad, ser sensible con todo lo que te rodea, y no querer hacerla de nadie, ni a los humanos ni a otros animales. No es necesario. Hasta ahora, las corporaciones, las que tienen el dinero y pagan la publicidad y nos engañan, nos han dicho que tenemos que hacer unas ciertas cosas que en verdad nos perjudican a nosotros, pero sobre todo a ellos. Comer carne, consumir mucho, ser muy competitivos. Yo creo que ya sabéis que aquí os hablo. Esta sociedad tiene unos valores totalmente confundidos que nos están llevando al caos. Pero los que más sufren son ellos. Están viviendo en un holocausto animal peor que el que liberó nuestro espíritu. Y esto a lo mejor a alguien, me siento un poquito... No los vayas a comparar. Sí, señores, los comparo. Tienen el mismo derecho a la vida, tienen naciones nerviosas, tienen sanidad, y pasan miedo, y se sienten amor. Son igual que vosotros, pero colocados de otra manera. Y como no entendemos un lenguaje, les explotamos y les manchacamos. Pues no, los que hemos descubierto que no debe de ser así, nuestra obligación es ser vegano, y sobre todo ser activista. A mí no me vale solo comer vegano, ser vegano es muy fácil. Es que cambiar los hábitos, que solo nos afectan a nosotros y además nos benefician, es facilísimo. Pero eso no vale. Es muy egoísta que yo me esté yendo al cine cada semana cuando hay animales encerrados muriendo y que dependen de que nosotros contemos la verdad que hemos aprendido. ¿Nos parece? Hay que tener ahí un poco un equilibrio de a lo mejor para no entrar en depresión o algo así. No hay que dar a lo mejor, cada uno sabrá lo fuerte que es por dentro y cuánto tiempo puede dar a los animales. O más bien, cuánto tiempo puedes dar a la justicia, a defender una verdad que están ocultando los que tienen el dinero. Para mí, ser activista es luchar por los que no pueden luchar. Veanse niños, veanse ancianos, veanse cerdos, veanse pájaros. Yo no voy a discriminar a nadie porque todos tienen el mismo derecho. Y, muchas gracias, os voy a contar una serie de historias para que veáis que lo que yo os digo no es que yo os quiera convencer, es que vais a ver ciertas cosas, ciertas emociones en la cara de los animales, os voy a contar ciertas historias que van a poder dar un poquito de resumir. ¿Por qué deberíamos ser veganos? Por salud, por derechos humanos, ética, por los animales, el clima y el medio ambiente, porque nos estamos cargando de la vida. Yo sé, sobre todo de los hijos de biocultura, que están más sensibilizados con este tema, no voy a profundizar mucho aquí porque tenemos una herramienta que es increíble, que es el libreto que pone vegan, la alimentación más sana, donde se explica muy bien todos estos pasos de forma muy llana, con los enlaces para que podáis ampliar la información y podéis conseguirlo gratis descargando de la página web el hogar ProBeman o ProBeman.info. Para ser activista, nosotros os vamos a enseñar y os vamos a mostrar el camino. Hacerse activista, porque cambio en una misma no es suficiente, es lo que os he dicho, vosotros podéis dejar de comer animales, pero si tu vecino lo está haciendo y tú sabes que es mejor para todos que no lo haga, ¿qué te cuesta comprarse? Lo que pasa es que pronto hoy vamos a actuar de la misma manera y no todos podemos contarlo de la misma manera. A lo mejor tú eres fantástico y lo puedes cantar, hacer una canción increíble y que a todos tus seguidores le toques de corazón. Y ya vas a esa puerta, que es indispensable para el cambio. Yo, pues mira, si puedo hablar con mis hijos, que son los animales del santuario, aquí estoy. Preferiría estar con ellos, no es que me desampare vuestra compañía, pero los he hecho muchos de ellos. Pero si esto sirve para ayudarles a ellos, a los demás que no tienen la suerte de estar en el santuario, aquí estaré. Y hay un montón de herramientas, como la gente que está grabando la charla, que también es útil, y eso es hacer activismo directo. ¿Por qué hay que ser activista? Porque cada minuto mueren millones de animales, y ellos no pueden esperar un cambio de largo plazo. Eso no vale con decir, Ah, es que yo, si solo conmigo 90 animales al año, bueno, tampoco es tanto, es que está que no cambiemos todos. Pues no, eso no vale. 90 animales son 90 vidas, 90 vivos. Porque cuando descubren la verdad, no contarla, nos convierten como dices. Si tú ves que a tu vecina la están maltratando, te vas a callar. No, no, basta denunciarlo para ayudarle a él, porque es injusto. Y si hablamos de asesinatos, millones de asesinatos, nos vamos a callar, por nuestra comodidad. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es contarlo. Pero contarlo con empatía, con cariño, explicando la verdad que nos ha perdido, y no criminalizando al que no quiere escuchar. Es llegar a su momento. Y porque no hay lucha más justa y desinteresada que en la liberación animal. Otras luchas, como el sexismo, racismo, metrosismos, realmente los humanos somos los que nos beneficiamos o no de esa lucha de cambiar al resto de la sociedad. Porque yo soy mujer, si lucho con el sexismo, o sí, al final me beneficio yo. Con el racismo, la gente de otro color, otras razas se van a beneficiar de ellos. Y está bien, oye, que hay que ayudar a todos los colectivos. Pero cuando luchamos por la liberación animal, nosotros realmente, nuestra vida va a ser igual. Lo que estamos dando en beneficio es individuos que no pueden luchar por ellos mismos. Por eso yo creo que la gente que lucha por los animales son totalmente desinteresados, tienen un corazón grande y les doy las ganancias. Bueno, yo os propongo dónde podéis ayudar a los animales, en qué lugar. Yo lo haría en un lugar donde los animales tienen este cambio. ¿Veis las orejas? ¿Os acordáis de los perros que viven con vosotros en casa? Cuando tienen miedo, las orejas para atrás. La mirada, casi sin esperanza. La piel llena de heces de mierda. Y es que os voy a contar un poquito en el secreto. Los cerdos no son cuernos. No huelen mal. En este caso, Angelines, como todos los demás, estaba llenita de mierda, la hacían vivir entre heces. Si a mí me enteréis en esas condiciones, olería fatal, os lo puedo decir. Y tú también, ¿a que sí? Claro. Entonces, ellos no tienen culpa, no huelen mal. Los cerdos huelen a flores, huelen a hierba, y huelen a romero. Os lo digo yo, que la veis un montón, y huelen a romero. ¿Por qué? Porque anda entre romero, si vive como tiene que vivir en libertad. Entonces, esos falsos mitos por los animales, hay que quitarlos ya. Ya las corporaciones alimenticias van a tener mucho, muy poco que argumentar, porque estamos los santuarios y conocemos la verdad de los animales. Vamos a seguir viendo un poco el rostro de Angelines. ¿Veis aquí? ¿No recuerda esto una sonrisa? Bueno, aquí tenéis vosotros. No son tan distintos a nosotros. ¿No creéis? Quizás tengan una comunicación verbal un poquito diferente, porque entre ellos se comunican de otra manera. ¿Tienen ese derecho? ¿Son otra especie? Pero los que convivimos con ellos día a día aprendemos a verlo. En el cual aquí aprendemos a ver el miedo en una gallina, cuando aprendemos a ver cómo se estremecen y con eso con una palabra de amor o con una caricia. Y es muy fuerte el cambio que creamos nosotros. El lugar donde yo os propongo trabajar para que este mundo cambie y mejore es el hogar pro vegan, donde los animales tienen una oportunidad y su carita les cambia y su carácter también y pueden vivir plenamente. el hogar de todos los animales, da igual que sean gatos, que sean gallinas, que sean humanos. Ahí intentamos cuidarlos todos, porque todos somos animales. Mi amigo feliz, yo que es amigo feliz. Los machos o los hombres sienten, sí, mujeres, sienten y también les maltratan y mucho y son igual de sensibles que nosotras, los machos, que las hembras de todas las especies. Sin embargo, las hembras suelen ser reproductoras, suelen explotarlas por su leche, pero a los machos también no se explotan para preñar a otras ovejas y producir más petos o más bebés. A mi amigo feliz, el alquilar y me llevaban a palos montando camiones de granja en granja. Mi amigo feliz es una persona increíblemente sensible. Cuando me vio por primera vez tiritaba de miedo. ¿Tú sabes lo que es ver un animal con esa potencia mirando y por esa tiritar de miedo? Los santuarios podéis ver cuando son rescatados y cuando son recuperados físicamente y psicológicamente. Las heridas que veis son de perros que vivían en esa finca salvajados porque el dueño de la finca o no tenía su casa acomodada para vivir y a las herramientas de trabajo veras de perros veras de ovejas para quitar lo que les sobraba de puerto, las tenía solas. Entonces esos perros al traer un semental con un olor fuerte porque la naturaleza claro cuando es mental les soltan este olor para atraer a las hembras y meterlos en la misma finca pues los perros no tenían la culpa lo que pasa que le atacaron porque era un extraño dentro del sitio. Estuvieron toda la noche rondándole y rompieron las paredes se metieron entre cinco perros estaban dando muerte que le cortaron le comieron tres vértebras de la columna vertebral el recto y el amo le ponieron toda la gargante cuando yo lo descubrí estaban comiéndose también a otra veja y no los herbívoros y los lumiantes son presas esto significa que cuando les están atacando no pueden gritar es una defensa natural para que no ven a nuestros depredadores a comerse al resto de la familia ellos me estaban gritando me estaban viendo cómo se les iba la vida entre boca y boca entonces yo y los madridos y como ya conocemos un poco el lenguaje de los perros o sea de la valla los aparté y en el veterinario llamé al supuesto responsable y socorrió a un amigo feliz como era una herramienta de trabajo no lo querían dar entonces estuve varios días subiendo a curarme porque era la finca que estaba al lado de Madrid al lado de nuestro santo de Madrid la gata se lo estaba comiendo cada día encontraba un poquito más en su piel y tenía que meter la mano para quitarle las heces y todo eso pero para la persona que lo tenía tirado llevarle a operar era demasiado duñero su vida realmente cuesta 150 años entonces ese operado no merece la pena al final le convencimos para que no le diera le llevamos a una clínica veterinaria a lo mejor de Madrid y el más mayor de los veterinarios este hombre nunca había hecho algo así cuando vio el estado de feliz súper parasitado anémico comer toda la carita llena de sarna dijo que teníamos que denunciar que es el hombre traslado evidente lo dice una persona que está acostumbrada a explotar un poco a los animales veterinarios de producción son buenas personas como somos todos lo que pasa que muchos trabajan en vez de curar animales viendo la forma de explotar los caras al humano para sacar más carne y cosas así no es que sea malo es la profesión y lo que le están en ese mundo que luego este hombre gracias a él mi niño está vivo o sea que le tengo mucho que agradecer pero tienen algunos conceptos que yo creo que están equivocados nosotros les enseñamos a los santuarios cómo tratar realmente a los animales es súper bonito ver ellos en cambio tú vas a una facultad veterinaria y al principio todos los alumnos les cogen el pelo y las orejas no, no me cojas a feliz del pelo y dicen si no les duele te cogen la piel y ya ves que tiene un hombre que tiene una historia que te preocupas mucho y como somos mamíferos al final confiamos los comportamientos y si tú se lo explicas con un poquito de cariño al final Félix, Flor y el resto de animales que han ido a la Universidad Veterinaria de Madrid eran famosos allí todo el mundo se quería hacer una foto con ellos todo el mundo súper pendiente yo sé que esos veterinarios luego van a tener un trato más humanitario pero de verdad humanitario con los animales pero los profesores en ese momento les habían enseñado así que se cogen del pelo de las orejas y todo eso con deciros que a mi amigo Félix tenía todo esto abierto y le querían operar en el suelo no, en el suelo no, le vais a operar y operáis en una camilla con luz suficiente y una forma sanitaria correcta y al final se fueron las excepciones de caballos como es un animal que para ellos vale más dinero pues tienen unas máquinas mucho mejores que para una oveja que vale 150 euros al final esos conceptos se cambian y se cambian más fácil de lo que parece y es muy gratificante pero sobre todo es útil para los animales nosotros luchamos mucho nosotros porque siempre el hogar pro vegano soy yo somos un grupo de gente en muchas ciudades que sigamos más bien una filosofía de vida y luchamos y mucho porque estos animales tengan los aparatos necesarios para recorrer su dignidad y poderles curar como no hay en el mercado esos inventos pues hay que ingeniárselos y al final con mucho cariño y asignación pues logramos hacer estas cositas para que ellos puedan caminar nosotros no tenemos ayudas ni subvenciones tenemos mucho ingenio porque somos muy pobres y entonces lo que hacemos es que copiamos lo que hacen a los humanos y como los precios son prohibitivos se los construimos nosotros ese es Amario por cierto y este es el resultado de los intentos de devolverle la comunidad porque al estar tanto tiempo feliz en el suelo sus tendencias se quedaron rígidos y al final no podía flexionar y el pobre no podía caminar entonces bueno juramos hacer todo lo necesario para restarcir el daño que le habían hecho esto no funcionó desgraciadamente hubo sesiones de acupuntura terapia en el agua terapia en el plástico operamos los tendones pero era demasiado tarde fue un año dedicado a menos feliz pero no pudimos conseguirlo a mi me quedó una espinita super grande porque yo quería haberme caminar porque casi lo consigue pero una vez se trompezó tuvo aquí una bursitis entonces tuvimos que estar sin terapia de acupuntura y demás unos meses y eso ya fue la perfección para él entonces llegar y que estuviera en una camita y todo mientras que los demás podían correr y coger la mejor hierba y todo eso pues para nosotros era un en que hemos fallado y al final con mucho tesón feliz puede caminar esto lo hemos conseguido gracias a la tecnología más puntera de impresión 3D en Estados Unidos buscando y aquí os vuelvo a hacer un llamamiento y un agradecimiento porque todo esto gracias a la gente que en internet descubren cosas vídeos los que estamos con los animales no tenemos mucho tiempo nos mandan los vídeos y si a un perro le han hecho algo parecido a mi amigo se lo tendrán que hacer entonces a través del departamento internacional pues nos ponemos en contacto con la empresa en el país que esté les explicamos el caso mandamos vídeos medios y demás y hacemos una solución para él y esto es genial porque hay un montón de ovejas y cabras que tienen este problema en otros santuarios de todo el mundo y que hasta ahora no sabían muy bien cómo actuar nosotros ya hemos pasado el contacto de esta empresa le hemos publicitado y esto es ayudar a todos los animales no solo a Félix también la labor de Logan Prodeban es nunca conformarse siempre investigar cómo mejorar la vida de estos animales y por supuesto compartir lo que nos ha pedido a media de las gallinas hay mucho que aprender mucho que enseñar son unas personas increíbles bueno algunas otras son un poco aburridas es que cada una tiene su personalidad como vosotros no es que seáis aburridos no me entiendes no es que cada una es que cada una es muy diferente yo le voy a hablar en concreto de ella y se fue su pescate en un batadero bien a lo peor de las otras en el canal una fábrica en batería donde fabrican huecos de gallina para poner huevos no pueden instigar sus alas viven de 6 en 6 nunca en la luz del sol con un olor insoportable todos tienen problemas crónicos de respiración y luego lo que os voy a contar de los atascos de huevos anemia etc bueno ya que vienen ese horror en las granjas el horror del transporte que los tratan como tornillos los meten en cajas y una prima se queda afuera se trae se sigue llevando alguna se cae del camión le pilla un coche y al no se cae el camión la llevan a la cinta transportadora donde boca abajo pues la rajan y tal no quiero ser muy dramática con esto pero ellas vivieron todo esto con tan buena suerte que los operarios de vez en cuando se les caigan y como valen tan poco dinero las dejan por ahí a veces se mueren de frío a veces las atrasta un camión a veces se mueren de hambre en un rincón del montadero y la rincón algunos activistas van allí y le pidieron al operario la gracia de que les dé esos animales es un rescate totalmente legal porque nosotros siempre hacemos los rescates legales y en este caso salvamos a 6 gallinas como a Mella es el estado en el que estaban no tenían plumas por la anemia porque todos los nutrientes lo han derivado desde su sistema reproductor y no les queda nada para mantener su cuerpo vivo la falta de luz de vitamina C todo eso hace que sus huesos se quiebre porque no tienen vitamina D ni calcio porque va dentro de las cascaras de los huevos en fin entre todos los ingenieros cuando salgas una ballena es súper fácil porque tiene muchas ganas de vivir las pones en el suelo y lo primero que hacen es que se miran las manitas ¿sí? que ¡hala! hacen un miedo que nunca lo han podido hacer toman el sol y se extienden ni siquiera me alucinan así tú les ves la cara y tú te quedas igual así porque son muy divertidas abrochan mucho la vida cada trocito de espacio una hierba con sus salmontes cualquier trocita que nunca ha tenido acceso a ella se deshacen de alegría y tú con ella pero hay ciertos individuos que son muy sensibles como muchos otros que estamos aquí y ya no quieren ver más ya no tienen esperado yo conocí a una persona que se llamaba Amelia que estaba siempre en un rincón y no quería el sol y ya no quería ver a los humanos porque lo habían tratado muy mal y siempre le ponemos los abriguitos porque ella tenía frío que los abriguitos no es que se hayan los títicos y que las queramos poner bonitas bonitas o cual cual con todas sus plumas ella tenía un frío y era invierno al rescate entonces se invitaban de frío y nosotros criamos con la manda de cercer pues sus abriguitos y ella me diría su abriguita no suena cuando alguien ha tenido depresión tiene un que beber el mundo y que no confía en ello pues a ella le pasa eso también ya no confía en el que no ha ido pero en este caso estaba en que lo va a proveer y es diferente allí la curamos los deditos rotos en el transporte que había surgido cambiamos su jefecito le damos vitaminas le damos patijitas tuvo un trato muy personal la metimos con nosotros en casa y la quisimos mucho y ella vio que había humanos que no eran tan malos y que el mundo también le podía dar una oportunidad entonces decidió abrir los ojos y esta es Amelia ella sí que es bonita ¿no? aunque lo abrigo y falta que la hace este es el trabajo que hace el hogar Provegan y muchos compañeros antuallos que desde aquí bueno les quiero agradecer un montón porque es un trabajo muy duro pero es muy productivo para los animales de las marinas voy a ser muy breve porque no quiero que os lo toméis tampoco como una charla complicada pero sí me gustaría que mirais un poquito lo que hemos descubierto en el hogar los huevos son malos para nosotros son colesterol no son alimento y demás pero para las gallinas los huevos son su propia muerte las han seleccionado genéticamente para que tengan una sobreproducción tan brutal que destroza su cuerpo una gallina sobre su especie puede vivir como 10 a 15 años en estado natural y si no se lo hubiera seleccionado genéticamente ¿por qué? porque como hemos visto antes si todos tus recursos los tienes pariendo pariendo imagínate una mujer que pare cada año ya no os digo cada día como ellas que ponen un huevo cada día ¿vale? las mujeres que estáis aquí y los hombres seguro que lo vais a entender también que todos sus recursos sean para dos bebés 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 bueno antes las mujeres cuando tenían muchos hijos las caderas se le abrían tenían incontinencia y eran a lo mejor 5 hijos imagínate ellas que tienen uno al día si deberían de tener en dos puestas anuales a lo mejor son una especie 12 huevos o así tienen 340 huevos pero eso ¿qué es? es una enfermedad lo de los huevos ¿y qué ocurre? que las pobres al no tener carcios se pierdan sus huesos su sistema reproductor los tejidos se necrosan se rompen las necrosis que hemos hecho de las gallinas tienen todo el sistema reproductor roto de hecho mirad a ver si está parando una ayuda esto es un útero de una gallina sana una gallina campera que no se han seleccionado genéticamente por aquí salen los huevecitos se van haciendo grandes y luego salen ¿vale? los huevos mirad un útero y una gallina ponedora de dos años ¿sabéis lo que es esto? pues estos son como 6, 7, 8 huevos grandes cocidos como los comen algunas personas no quiero a los que come huevos no pasa nada solo que veáis un poco la realidad también ¿vale? estos son huevos cocidos del calor y todo eso del cuerpo y esto le ha provocado ahí una infección y la muerte 200 mililitros de líquido desprendido que ella tenía bueno, ella no es ella ella no es una gallina que vive en mi santuario a la que queríamos mucho y que ha muerto hace menos de un mes y ha muerto por esto intentamos salvar su vida castrándola veis el tamaño de ella y veis lo que estábamos sacando esto más una bolsa de 200 mililitros de líquido esto lo han producido en los huevos ¿merece la pena? yo creo que no Rosa era una gallina encantadora y quería vivir y estaba súper maldita y seguía aprovechando cada momento de su vida hasta que la tuvimos que llevar a vida o muerte y desgraciadamente esta vez no pudo salir si no mueren por esto mueren por cáncer nosotros también tenemos cáncer pero fijaros en la diferencia el cáncer de ovario es la quinta causa de muerte en una mujer en las gallinas es la primera causa de muerte ¿por qué? porque su sistema está sobrecargado su sistema reproductor está roto la han sobrecargado tanto que si no mueren de una cosa mueren de otra nosotros hemos castrado gallinas que no han terminado en un medio también igual y aparte porque las quitas en útero pero los ovarios siguen mandando la orden de sacar huevos en algunas de ellas o sea que tampoco hemos encontrado ni siquiera la solución y estamos luchando investigando con los veterinarios que nos atienden que no se están quedando muertos al ver una gallina por dentro porque hasta ahora las explotaban para tener huevos cuando alguien paga para que miren cómo no tener huevos y qué producen los huevos los veterinarios se están quedando muertos bueno bueno vamos a acelerarnos un poco la unidad el compañerismo y el trabajo en equipo salvavidas en el hogar provegan ya lo que quiero ni contar hubo un caso del caso de Clara que fuimos a rescatar a Huelva la primera vaquita rescatada de España por eso hizo historia las vacas son animales extrañables que a todo el mundo le gusta aunque todo el mundo hemos comido vaca y a algunos se las he comiendo tiene una imagen muy bucórica de cuentos películas y demás y a todos nos internece nosotros fuimos a salvarla de una producción una ganadería extensiva donde hay que son ecológicas que vienen sueltas en el campo que vienen genial claro tú las ves sueltas y que son el mejor que están ahí estabuladas pues bueno sí pero hablando con el ganadero hay un documental que os invito a ver que se llama De la extravitud a la libertad en el canal de YouTube lo podéis encontrar donde hacemos una entrevista a este ganadero y nos cuenta como cuando a la madre de que se le ve se piga tres días llorando sin comer desesperada y eso lo ocurre cada año hasta que empiece a tener abortos a Puerto Rico entonces la mandan al matadero es decir una vida bucólica es un espejismo que vive un poquito de tiempo en el campo en la campaña y en el rescate hubo Forclara como siempre estábamos muy mal de recursos pero toda España se buscó en el rescate se volcó e hicimos como un pequeño evento de cada kilómetro todos los que querían participaban por un euro y habíamos hecho un dibujito de España y entonces teníamos que viajar de Madrid a Guelma y ahí estaba Clarita para rescatarla y como mandamos imágenes del bebé que estaba en apuro porque iba a venir a la semana siguiente el camión para llevar de sal el cordadero la gente se apresuró y entre todos conseguimos salvar a Clarita la historia de Claras que es un activista su abuelo era el ramadero el dueño de esta cinta en extensión y tenía siempre bebés y desde chiquitita ella jugaba con los animales pero no se dan cuenta que al año siguiente al volver esos pequeñitos ya no estaban ni a otros en su lugar este hombre era un hombre increíble y llamaba a su nieta pues como pasa siempre nosotros le conocimos y era muy buena gente pero era su profesión cogía de eso entonces ella descubrió al final a que se dedicaba el abuelo a traficar con los seres vivos con bebés y tenía su pequeña espinita entonces cuando nos conoció y vio la posibilidad de salvar un animal le pidió que el regalo de estas sanidades fuera a salvar a esas dos femenitas que jugaban juntas se llamaban Dulce y Clara eran dos vaquitas que sin ser hermanas habían tenido unos lazos afectivos muy fuertes y siempre estaban jugando juntas pero dos vaquitas para salvar era mucho dinero para el abuelo entonces la iba a elegir y le propuso saludar a la más mamita la que tenía reivindos y tal ella es dulce ella fue la que se fue a la corda de dos de vacas después de llegar nosotros a rescatar a Clara es un rescate un poco abril dulce porque salvamos a una y a la que no me dio es bonita fijaros que cosa la mataron a matar y a reducir carne nosotros la vimos lo que pudimos acariciar mi compromiso hacia ella es la obligada de contar siempre que pueda su historia porque si no la salvamos nosotros no va a haber nadie que la salga la vacita clara que es entre nosotros pero estaba sola en casa en el hogar entonces ella quería jugar y tampoco entendimos mucho como hacerlo pero fijaros que foto más bonita el humano corriendo al lado de ella y no en los encierros que van detrás atormentándolas y todo eso ¿veis la diferencia? no sería tan bonito poder correr entre vacas y llevar a la gente y decir mira esta es juguetona esta no que ella no le gusta pero como con esta y jugar con ellas pues eso es lo que tenemos que conseguir en nuestra sociedad que lo vean nuestros niños aclara nuestro trabajo también es hacerla feliz es nuestra responsabilidad entonces con el tiempo pudimos tener un poquito más de dinero haciendo algunas campañas y viajamos a esta suita a salvar a dos latitas a Lucía a vivir que son madre e hija es una historia muy bonita que también podéis ver en internet en nuestro facebook o el hogar el canal del hogar una madre y una hija que van a vivir siempre juntas eso no se ha visto hasta ahora en la historia en las granjas de explotación sean lecheras o de carne siempre las separan porque cada una va a cumplir una función para el ganadero aquí ellas siempre van a vivir juntas y la madre cada día sigue chocando a su hija y sigue oyeyola y enseñándole los placeres de la vida son historias de amor en el santo año Clara y Lucía se han vuelto inseparables y es un gusto ver animales tan grandes como se quieren y como son un bebé ¿veis un bebé de vosotros o alguien de otra cosa? bueno es una rata es adorable ¿no? es igual de adorable que las ratas que veis en el medio lo que pasa que ya es bebé todos los bebés ya sabéis que los mamíferos tenemos algo como un instinto natural a que nos parecen más tiernos y es más complicado hacerles daño no se os olvide que vosotros fuisteis bebés que ahora sois grandes pero tenéis el mismo derecho a que nos hagan daño a las ratas ocurre igual de bebés no adorables nadie les haría daño aunque intentan cumplir un poco eso que delante se han un poco las abandonan son animales increíblemente limpios muy cariñosos familiares muy listos y yo estoy enamorada de mi hija Gota y los que la han conocido también y de Neu que es otra ratita salvada de la experimentación que vive en el santuario es un mundo por descubrir para los humanos el mundo de las ratas que hasta ahora las pobres viven hacinadas escondidas porque cuando salen hay desferradores sobre todo en los dedos patas que las van a matar entonces de verdad estamos un poco más coherentes compasivos y demóveles la oportunidad de ser ellas mismas y que vivan su vida no son sucias ni transmiten enfermedades Gota a mi nunca me ha molido ni me ha permitido nada no tiene parásitos porque vive bien porque no vive hacinada Leve nosotros en el hogar Provegan que os digo que es una asociación para ayudar a todos los animales es el hogar de todos los animales también rescatamos tierros y gatos un poquito menos porque ya hemos dicho al principio que las protectoras hacen una labor vamos increíble y que están más preparados para ellos y luego nos dan en adopción y tal nuestra filosofía es otra el hogar es el hogar de los animales y luego no les damos en adopción entonces tampoco podemos quien hablo de perros y gatos porque tienen otros lugares y tienen otras casas pero hay casos que intentamos ayudar y de repente se te parte el corazón y sabes que si tú te vas y cierras los ojos y se animas a morir entre los rumbres dolores y fue el caso de Leve como le veis le tenía con abandonado en una finca lleno de gusanos hubo que operarle luego hubo que reconstruirle la cara y hoy el día vive así de feliz en el hogar Provegan él puede ver puede correr y puede disfrutar de su vida y nos hace disfrutar mucho de su compañía hay otros animales que han sido rescates hace bien poquito que como siempre tenemos una lista de espera y a veces hay que elegir un poquito la realidad del caso y no sé un poco la justicia ¿os imagináis 15 años hasta el pere de la noche en una pared? siempre estaba muy bien el sol sin poder correr pues así estaba sobre él en esta muralla me tiran un agujero en el que no salía desde hace 15 años a nosotros bueno a mí me contaron la historia yo daba crédito entonces hablé con varias alimentadoras los mayores que confirmaron la historia y más una leña es que es voluntaria del hogar tenía otro restante pendiente pero creo que la tuvimos que colar fuimos varios días por la noche echándolas pastillas para dormir porque claro la ira ella no salía su historia según le han contado eso ya no es lo que han contado a mí es que la abandonaron sí que es verdad que es muy cariño son gatos salvajes que crecen en la calle y no es tan cariñosa a ella la han amado o ella se ha sentido amada y necesitaba el cariño de los humanos porque yo cuando la vi por primera vez estaba más o menos por aquí pues haciéndola como la hacíamos cariñito ¿qué haces ahí? y ella pues desde entonces se nos llevaba la cabeza y llora buscaba pero no podía salir del agujero no quería psicológicamente bueno pues el caso suyo es que la abandonaron y como refugio se metió en el agujero no está mal vale pero es que ella tuvo un trauma muy grande tuvo bebé se ha llenado un petrario y nos hizo morir al diente desde entonces ella no quiere salir del agujero las cuidadoras le han dado pastillas anti-baby pero eso a largo plazo trae tumores y eso es lo que le pasa ahora está ahora cargadita de tumores enfermedades que poco a poco íbamos curando pero lo más importante es que tiene una oportunidad de beber el sol de estar limpita de volver a sentir las calicias tanto que la pobre anhelaba bueno pues al final después de intentar uno a cuatro o cinco días porque rescatar ya sabéis que no es fácil y dejas todo y te vas mientras la gente duerme a las cinco de la mañana e intentar correrme y tal al final pudimos hacerlo y hoy vive muy feliz entre nosotros lo único que bueno tenemos que empezar ya con el protocolo sanitario que nos va a costar mucho porque indudablemente quitarla las dos cadenas castrarla y alguna cosa que le pase malo quita pues es mucho dinero pero nos va a costar mucho más psicológicamente porque pobrecita ella se merece un descanso ¿no? pero sabemos que el cáncer es implacable y más el cáncer en las patitas si no lo hacemos se va a morir y ahora no ahora tiene a su familia hay que luchar porque viva el hogar de todos los animales ¿cómo puede ser un hogar donde convivan ratas perros, gatos, cerdos y racasos ¿me imagináis? es así son 30 hectáreas hay una montaña vegana donde si todo va bien pronto lo vamos a hallar y será una montaña donde sigan viviendo los animales salvajes porque son sus tierras o que me han podido pagarlas son de ellos y luego van a entrar los cazadores y luego van a entrar la gente que va a que es a la neudase y en un paraíso que ha tenido esta es la casa donde viven un montón de gatos ratitas conejos y demás gallinas y todo es son las 30 hectáreas distribuidas en en el terreno plano en montaña en rocas en cuevas que eso es genial para los cerdos que lleven de forma natural esta es la casa con muchas posibilidades porque tiene muchas habitaciones para hacer las cuarentenas como hay que hacerlas para que como este sirve para que luego después de estar enfermitos desde la enfermería que está aquí supervisemos que los animales estén aprovechando el sol y tal pero bien que no venga ningún depredador ni nada donde los animales tienen espacio suficiente para correr donde no hay jaulas ni habitaciones que cuiden de los enfermos porque alocen a los enfermos donde los que están cansados no quieren correr se pueden tumbar al sol y se pueden bañar también aquí se han llegado a conocer la cerdia ibérica más lejita del mundo del mundo porque ibérico se va a ir a España y ya está muy lejita donde ellos tienen una casa digna preparada para cada especie por ejemplo esta es la casita de Félix tiene aquí estos troncos y aquí tiene como un aparatillo que si hay que subirlo con una polea está preparada para ello donde tiene ventilación cruzada de un lado a otro por si tiene que permanecer mucho aquí hay unas aberturas aquí otras entonces hay ventilación cruzada tiene espacio para vivir con su familia que son flor y camil y aquí están las gallinitas también con su ventanita su puertecita porque viven seguras por la noche su jardín en el techo para que se hagan fresquita en verano más calentita en invierno y por qué no una casita bonita es que tenemos que quitarnos eso de que a los animales les damos lo que nos sobra y luego les ponemos en jaula o pasas así a sus mismas o les damos la peor comida a la del mercado no ala que es la más barata pues no es que ellos se merecen lo mejor no parece pues si podemos hacerlo en el hogar se lo damos pues nosotros intentamos concienciar también a través de los distintos departamentos hay otras campañas porque también los niños a veces nos siguen entonces tenemos un departamento de educación que mira mucho qué lenguaje utilizamos con ellos y demás y luego utilizamos mucho no quiero llamar la herramienta sino la forma de hacernos nosotros es contando la historia de cada individuo por ejemplo Angelines Cawel Angelines es una bebé que creció con todos nosotros porque mucha gente la ha seguido en Facebook y al verlo lista lo cariñosa y cómo es la gente ha dejado de comer cerdos pues eso es genial porque han dejado de comer cerdos no con recriminación ni nada de eso sino sonriendo mucho porque Angelines hace sonreír pues nosotros mostrando las cosas cotidianas de cada día cuál es su comida preferida qué le gusta hacer tiene su mejor amigo la gente se ha dado cuenta que son como nosotros y eso es un trabajo fundamental de los natuarios que hará la sociedad ¿quién lo hace? esta gente maravillosa mucha que hay aquí que son activistas de todos los lugares condiciones edades nacionalidades aquí todo el que quiera ayudar a los animales tiene su lugar y para ello hacemos eventos como esto de biocultura donde contamos un poco cómo son en Barcelona estamos creando un equipo increíble porque sabéis que nos hemos trasladado de Madrid a Barcelona y en seguida y lo gente así está haciendo una labor también increíble salimos a la calle salimos a los puertos salimos a todo donde se pueda donde haya gente y les mostramos la alimentación vegana lo rica lo saludable que es que no perdemos nada si no ganamos mucho sobre todo ganan los animales hacemos degustaciones repartimos información ponemos predicciones a pie de calle y para los niños hay un hueco muy especial en el hogar porque también es el hogar de los más pequeños porque ellos no es que sean el futuro de mañana son el presente y les puede dotar por pisar una hormiga o no pisarla arrancar el galo de una lagartija o no hacerlo fíjate si es importante para esa lagartija que le digamos ya no lo hagas que va a sentir dolor ¿cómo lo vamos a hacer? jugando hay profesoras en mi equipo que nos dicen qué actividades hacerles para que se haga un pulgolito y que no les traumatice y vamos a hacer a partir del verano visitas escolares que sé que os van a encantar en el nuevo santuario pero primero hay que hacerla alguna cosita más ¿vale? por eso es importante que os hagáis socios y ayudéis a al hogar porque cuanto antes le terminemos antes le vamos a disfrutar todos Flor, Flor, cambio conciencia de niños también y es que las visitas infantiles han sido geniales no me puedo extender mucho más por la hora pero tenéis un blog infantil genial que vais a través de nuestra página web donde encontraréis reportables cuentos material didático para que los profes tengan material para enseñar unos valores diferentes a los niños intentamos cubrir pues todas las necesidades de la sociedad para que todos tengan acceso a esta nueva información de cómo son los animales en realidad ¿y quién lo hace? pues lo que sí un montón de voluntarios que cada uno con su trabajo y con su amor unos son fotógrafos otros graban charlas otros diseñan otros están indicando los animales es una cadena increíble que si una falla los demás nos quedamos cojos y no podemos hacer buen trabajo esto es un llamamiento a todos nosotros a la charla que necesitamos gente cuanto más seamos más gente cuanto más seamos de todas las profesiones desde abogados ilustradores todos tienen un huequecito y todos pueden ayudar a los animales el hogar que los animales necesitan es el hogar problema gracias por eso yo si me permitís a mí en la charla me gusta que me deis aplausos porque esto lo hago que deciréis que os estoy contando la vida de mis hijos que no me aplaudéis por eso yo prefiero que os vayáis luego al stand habéis con mis compañeros quizá compréis un regalo solidario quizá os sacáis socios o solventéis las dudas que podáis tener os queremos ayudar también via online contactar con nosotros y queremos que sigáis teniendo esa unión aunque estemos en Carragona hay un equipo importante en Madrid que va a salir cada mes a pie de calle y ahí os podéis encontrar y podéis ayudar a difundir información ¿vale? ya les va 5 minutos un poco pero luego nos vemos en el stand si tenéis alguna duda del funcionamiento del santuario de los rescates algún animal en concreto ¿a quién en Madrid dónde estáis? pues mira en Madrid tenemos el departamento de concienciación de movilización pero es un poco vía online tú escribes ahí en Juan Pablo al hogar de conventor y según lo que quieras hacer o las dudas que tengan te desvían a un departamento o otro para poder ayudarte o que tú puedas ayudar el santuario que es una de las herramientas que tenemos para concienciar y para ayudar a los animales está en Marsa en Tarragona pero hacemos eventos en Barcelona hacemos documentales o vídeos o otros materiales que vía online como las redes sociales están circulando es importante que os metáis en nuestro Facebook que eis a me gusta en la página porque eso va a hacer que aumente la visibilidad de todo lo que podemos contar nosotros TamaPost son pequeños que intentamos contar un poquito que sea entre cada animal que se vea su personalidad su historia o por ejemplo los eventos que van a salir viendo que algunos son súper divertidos de cocina cursos y demás que podéis enteraros que podéis asistir entonces una forma de hacer activismo muy sencillo desde casa a cualquier hora es difundir las cositas que ponemos en Facebook que hoy en día es la forma de comunicación más efectiva que tenemos pero de todas formas el que sea veterinario el que la opinión para un poco cambiar de vida es un par de cosas en el santuario pues oye nosotros estamos gestionándolos pero ese es un terreno que es de los animales y de los animalistas invitamos también a otras asociaciones que quieran ir para allá a hacer reuniones a estar con los animales a disfrutar de ellos y de su libertad también y que vean cómo son los animales cuando no se les tiene miedo es impresionante la diferencia cuando tú vas al santuario y te vienen todos los animales y la gente se hace un poco como ¡ay! ¿qué quieres? y yo que les acariques y claro es muy diferente porque tú vas a un sitio de explotación o lo que sea y los animales corren cuando ven un humano y sin embargo aquí corren a tu encuentro y ya si te sientas en un rincón y empiezas a ver que vienen todos los animales y se te sientan al lado ¿qué quieren? están contigo es que a ellos les gusta los humanos bueno la compañía y eso es increíble cuando los niños puedan ir allí puedan tocar una batita conocer su historia y luego que ellos hacen sus propias conclusiones de cómo quieren actuar fuera pero sabiendo lo bonito y lo maravilloso que es estar en comunidad y no sentirse mal por explotar a unos o a otros pues sin antes de mis dudas lo dejamos aquí muchas gracias por venir y se ponen con los animales gracias por ver el saludo